Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Te arrepentirás de lo que le pasó a Handercel. Como una de las actrices jóvenes más populares y exitosas de Turquía, Handercel ha sido mencionada con frecuencia en los tabloides durante mucho tiempo. Sin embargo, una serie de eventos le sucedieron recientemente a Handercel que molestará a sus seguidores y fans. En primer lugar, se trata de la familia de Keren Bursin, amante de Handercel desde hace mucho tiempo. La noticia de que había una grave crisis en su relación se reflejó en la prensa. Si bien la pareja había expresado su amor y respeto mutuo en cada oportunidad anterior, se separaron inesperadamente. Esta noticia molestó profundamente a los fanáticos de Handercel. Sin embargo, poco tiempo después, salió a la luz la noticia de que Handercel estaba luchando con problemas de salud. Se afirmó que la salud del jugador se deterioró debido al intenso ritmo de trabajo y al estrés, y los médicos recomendaron descansar durante mucho tiempo. Esta noticia afectó y preocupó profundamente a sus fans. Los aficionados que desearon a Handercel buena salud y una pronta recuperación no faltaron a sus oraciones. Después de estos desarrollos negativos, los efectos negativos comenzaron a verse en la carrera de Handercel. La noticia de que el joven actor, que recibió muchas ofertas de proyectos, renunció a algunos de sus proyectos por problemas de salud y se tomó un descanso de su trabajo, se reflejó en la prensa. Esta situación molestó mucho a los fanáticos de Handercel. Pero sus fanáticos continuaron mostrando su apoyo y esperaban una pronta recuperación. Handercel es conocido por tener un carácter fuerte y resistente a pesar de todas estas duras pruebas. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Te arrepentirás de lo que le pasó a Handercel. Como una de las actrices jóvenes más populares y exitosas de Turquía, Handercel ha sido mencionada con frecuencia en los tabloides durante mucho tiempo. Sin embargo, una serie de eventos le sucedieron recientemente a Handercel que molestará a sus seguidores y fans. En primer lugar, se trata de la familia de Keren Bursin, amante de Handercel desde hace mucho tiempo. La noticia de que había una grave crisis en su relación se reflejó en la prensa. Si bien la pareja había expresado su amor y respeto mutuo en cada oportunidad anterior, se separaron inesperadamente. Esta noticia molestó profundamente a los fanáticos de Handercel. Sin embargo, poco tiempo después, salió a la luz la noticia de que Handercel estaba luchando con problemas de salud. Se afirmó que la salud del jugador se deterioró debido al intenso ritmo de trabajo y al estrés, y los médicos recomendaron descansar durante mucho tiempo. Esta noticia afectó y preocupó profundamente a sus fans. Los aficionados que desearon a Handercel buena salud y una pronta recuperación no faltaron a sus oraciones. Después de estos desarrollos negativos, los efectos negativos comenzaron a verse en la carrera de Handercel. La noticia de que el joven actor, que recibió muchas ofertas de proyectos, renunció a algunos de sus proyectos por problemas de salud y se tomó un descanso de su trabajo. Se reflejó en la prensa. Esta situación molestó mucho a los fanáticos de Handercel. Pero sus fanáticos continuaron mostrando su apoyo y esperaban una pronta recuperación. Handercel es conocido por tener un carácter fuerte y resistente a pesar de todas estas duras pruebas. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.